Muy bien, buenas tardes amigos, nos encontramos en la colonia Villa Panamericana y nos encontramos al señor Almanin, que es youtuber, es muy seguido aquí en la colonia y nos está apoyando para la difusión de la carrera Caminata Perruta, a partir de las 6 y media de la tarde, que son las inscripciones y a las 7 inicia la caminata, es una caminata segura, se trata de mover el sendero seguro, se acaba el quédate en casa y continúa el activete, muévete físicamente, recuerden, no podemos quedarnos ahora sin hacer nada, necesitamos activarnos físicamente para, porque si no nos movemos los ligamentos, los tendones se atrofian, necesitamos activarnos, movernos. Oigan, yo tengo unas preguntas, bueno, gracias por darme la oportunidad de grabarles, te llamas? David Hinojosa, David Hinojosa, Lizeth Teneras, Lizeth, Alexis, ok, bueno, donde es, donde van a iniciar, a que hora salen, donde, donde es? Este va a iniciar en el pilar que está aquí en la Villa Panamericana, sobre la avenida Panamericana, a un poquito del Oxxo. Al lado del Oxxo de aquí, este de aquí o el de periférico? El que está aquí, aquí en la curva, ok, las inscripciones son a las 6 y media y a las 7 inicia la caminata, va a haber eventos recreativos para los animales, se les va a dar un premio a los animales que lleguen antes y a los dueños para las mascotas. Ah, que bien. Si, va a ser todo muy emotivo, va a ser un sendero seguro, va a ser una caminata agradable, el que tenga su animalito para que ya no se estrese, que lo saque a caminar, que lo saque a pasear. Padre, muy bien. Y si no tienen una mascota, salgan y convivan con los vecinos, recuerden. Padre eso. Muy bien, muy bueno eso, así es.